Nuevamente se presentó un suicidio en esta ciudad capital, donde desafortunadamente un menor de edad decidió salir por la puerta falsa. Fue alrededor de las 9 de la mañana que llegó el reporte al 066 de una persona sin vida, por lo que acudieron paramédicos de Cruz Roja a la calle 5 de febrero 580 de la colonia Alfredo Bebonfil, quienes al llegar al lugar vieron a quien en vida respondía al nombre de Francisco Alejandro Oyervides de 17 años colgados sobre la ventana, por lo que hicieron el llamado a las autoridades correspondientes arribando elementos de policía municipal y de la Procuraduría del Estado, quienes dieron fe de los hechos y ordenaron el traslado del cuerpo al servicio médico forense. Trascendió que Francisco dejó cuatro cartas póstumas dirigidas a su familia y a su pareja sentimental, quien culpaba de los hechos a su mujer por presuntos engaños durante dos años. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González.